Está que arde la cosa, está que arde porque fijaos lo que esta noticia me la pasaba Alberto y es que sí, él había estado comentando que los republicanos podían tener, bueno, su particular calvario con algún miembro que les estaba traicionando. Uy, perdonad, se me ha ido el clic. Y así es. Voces contrarias a Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes. Os voy a poner traducido el artículo. Dice, la maldición de Zelensky. ¿Cómo la ayuda a Ucrania puede afectar a otro presidente de la Cámara de Representantes? Voy a leer el artículo y luego le doy paso a Alberto porque es muy interesante. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha presentado proyectos de ley de ayuda para Israel, Ucrania y el Indo-Pacífico y la votación está programada para el viernes por la noche o el sábado, nos dice el artículo. Varios republicanos de la Cámara de Representantes han indicado su intención de destituir al presidente de su cargo. Ojo al dato, como decía el querido amigo José María García. Quieren destituir a Mike Johnson. A pesar de sus repetidas promesas de llevar los proyectos de ley de ayuda extranjera al pleno de la Cámara, solo cuando se encuentre una solución a la crisis fronteriza, el presidente Johnson dio a conocer tres paquetes de financiación distintos. 26.000 millones de dólares para Israel, 61.000 millones para Ucrania y 8.000 para Taiwán y sus aliados. En un momento en el que la frontera sur de Estados Unidos sigue abierta de par en par. Fijaos, como habíamos comentado y ahora le doy paso también para que Alberto haga su interpretación, que Trump, una de sus líneas, es el rechazo a continuar prestando ayuda y financiación a Ucrania. Y de repente, un republicano, casualmente presidente de la Cámara de Representantes, establece tres paquetes para que se voten de forma individual en la Cámara. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, entró en esa sala segura con un grupo de tipos con trajes grises del Estado profundo y salió de esa sala después de la reunión con el presidente del partido Uniparty, Mike Johnson, y ya no era republicano. Michael Shannon, comentarista político y columnista de Newmax. Bueno, esa es la única explicación que tiene sentido, porque se ha dado la vuelta por completo y ahora está en la agenda de Washington del Uniparty y ya no se escucha ni tratar de hacer lo que la base quiere, continúa el comentarista. Esto es lo que está pasando por aquí. Una vez que llegan a una posición de liderazgo, abandonan la base. Shannon explicó que Ucrania es obviamente no está, que obviamente no está en la lista de prioridades básicas del partido republicano, dado que los votantes republicanos están mucho más preocupados por la afluencia de ilegales a los Estados Unidos, la inflación y el gasto deficitario presupuestario. Una encuesta reciente de Yougob indicó que el 61% de los republicanos no aprueban el envío de más armas y otras cuestiones relativas a la asistencia militar a Ucrania. Entre ellos el 69% de los que se identifican dentro de ese 61 como republicanos maga y el 55% de los republicanos que no lo son, dijeron que no quieren enviar más ayuda militar al régimen de Kiev. Hay un grupo de conservadores de la Cámara de Representantes que se ha enfrentado a Johnson. ¿Y cuándo ha sido este enfrentamiento? ¿Cuándo se ha producido? El jueves. Mayor y Taylor, Matt Gaeth, Thomas Massey, abogando por una moción de desalojo para despedir al presidente titular, de la misma manera que expulsaron a su predecesor, Kevin McCarthy. Massey dijo a los periodistas que habría más votos republicanos para destituir al presidente Johnson que para expulsar a McCarthy en octubre pasado. Si tuviera mi deseo la moción de MTG para desocupar la presidencia de la Cámara, que creo que el representante Chip Roy de Texas también apoya, tendría éxito. Y la silla de la presidencia quedaría vacante y permanecería vacante hasta después de las elecciones, dijo Shannon. Es obvio que no podemos aprobar ninguna legislación conservadora con esta Cámara y este Senado. Así que lo que a mí respecta, no aprobar ninguna mala legislación, y como mencionó Daniel Horowitz de la Conservative Review, es probablemente la alternativa más viable. Bueno, Alberto, resumiendo, ahí está un poco. Ahora, ahí está el traidor. Y no solamente el traidor, sino que ahí está la verdad sobre el ataque a la embajada de Irán. Llevamos días hablando de cuál es la implicación de Estados Unidos en ese ataque. Y todo comienza con una pregunta que, por cómo se ha desarrollado todo, sale del Partido Demócrata hacia el Republicano. ¿Qué sería necesario para aprobar o que volviéramos a votar el paquete de ayuda a Ucrania? Y en los republicanos sale alguien y dice, pues un supuesto en el que Irán respondiera. Para así, de algún modo, en ese revoltijo geopolítico, introducir esa cláusula también, esa ley que quieren votar. Y lo ha hecho. Ese es el traidor. Estos días, cuando veíamos la noticia, yo pensaba, digo, bueno, ¿habrá algún mecanismo por el cual los demócratas pueden de nuevo activar esa votación? No, no lo había. Fue Mike Johnson, quien unilateralmente, después de esas reuniones, lo activa. Y aquí hay algo muy importante. Porque se enfrentan dos intereses contrapuestos. Actualmente, para poder desgastar a los demócratas, a los de Joe Biden, los republicanos necesitan, entre otras cosas, por ejemplo, que Ucrania pierda la guerra. Porque de esa manera se verá claro que el dinero ha sido equivocadamente utilizado por parte de los ciudadanos. Han quedado fatal en cuanto a belicismo. Todo lo que queramos. Desgaste a los demócratas. Por esa razón, en su momento, no aprobaron el paquete. Pero, claro, hay otro segundo interés de por medio. Y es la ayuda que el complejo militar industrial estadounidense realiza sobre las campañas electorales de estos políticos. Con lo cual, Mike Johnson recibió, entre comillas, presiones y coló ese paquete de ayuda, esa ley de paquete de ayuda, que ahora muchos republicanos, congresistas republicanos, entre ellos Marjorie Taylor Greene, esa mujer de la que os hemos hablado muchas veces, que dice las cosas como son, con mucha claridad, están denunciando. De manera que la semana que viene veremos si, claro, con el pastel que tenemos montado en Oriente Próximo y Ucrania, quizás pasa un poquito de lado lo que está sucediendo en el Congreso estadounidense. Pero es súper importante. Y veremos porque, efectivamente, el paquete de ayuda no es más que ingeniería financiera de Estados Unidos para que, en realidad, el dinero se quede en Estados Unidos. Pero es que a los republicanos, políticamente, les interesa que la guerra de Ucrania acabe cuanto antes y a poder ser antes de las elecciones y, lógicamente, con la derrota de Ucrania. Con lo cual, este señor es el traidor o uno de los traidores. Porque, claro, aquí hay otra situación muy clara. Este señor no va a dar ese paso adelante por sí mismo si no tiene la idea de que hay un grupo de republicanos, pequeño, no sé exactamente cuál es el número que necesitarían los demócratas, creo que ronda 12 o 13, que en un momento determinado pueda votar a favor de ese paquete de ayuda. El grupo de traidores es liderado por Mike Johnson, pero hay unos cuantos más que están metidos en el ajo. Lo veremos la semana que viene, pero fijaos, amigos, como desde el principio la cosa olía así y ahí la tenemos en nuestros morros. Gracias por ver el vídeo y gracias por ese like que también nos viene. Pero no me lo puedo creer, no me puedo creer que todavía no estés suscrito a La Magia de la Bolsa. Anda, clica en la parte inferior derecha, ahí abajo que tienes el logotipo, y suscríbete al canal de Moda, La Magia de la Bolsa, todas las tardes, geopolítica, en estado puro. Yo, fíjate, Alberto, cada vez soy más partidario, y ahora vamos a traer una noticia que yo creo que lo justifica, de tu explicación del día de ayer del diseño por parte de Estados Unidos, el diseño del primer ataque de Israel, la contrarréplica iraní, y ahora de nuevo el movimiento por parte de Israel. ¿Que justifica qué? Justifica lo que nadie está hablando hoy, que es el ataque a Rafat por parte de Israel en el sur de Gaza, que va a causar un gran número de víctimas y que en el fondo esconde ese, ojo, Alberto, casi dos millones de desplazados gazatíes al sur de Rafat, muy cerca de la frontera con Egipto, y en el fondo esconde ese asedio, ese querer quedarse con el territorio, esa usurpación está en marcha, y al final, en consecuencia, el gas, chicos, el gas, que siempre lo digo. Vamos con esa noticia, Alberto, y ahora te doy paso porque es que dice lo siguiente. Estados Unidos e Israel acordaron el objetivo de Vera jamás derrotado en Rafat, ¿Y qué dice el artículo? Las dos partes acordaron el objetivo de Vera jamás derrotado en Rafat. Por parte de Estados Unidos es como una especie de moneda de cambio. Oye, a cambio de que no lleves a cabo una escalada del conflicto con Irán, te permito algo que antes no te permitía, que es atacar Rafat. En el fondo Estados Unidos es el que ha diseñado esta obra para que se produzca ese ataque en el que Estados Unidos, intrínsecamente hablando, está muy interesado que se lleve a cabo por ese reparto del gas que os hemos hablado allá por el mes de noviembre-diciembre, que está en las costas gazatís. En fin, chicos, yo ya empiezo a pensar un poco lo peor, pero es que esto es un juego de ajedrez que tenemos que comprender. Así es, así es. Esta es la clave, la que nos acaba de traer Miguel. Formidable, Miguel, la noticia. Exactamente como él lo ha explicado. El proyecto de eliminar a la población de Gaza, ya sea físicamente o desplazándoles, tiene como objetivo esa ruta de la seda alternativa de la que os hemos hablado en innumerables ocasiones. Y dentro de esa ruta de la seda hay un proyecto adyacente que es el que exactamente nos acaba de explicar bien. El de beneficiarse Israel de la producción, de la extracción de gas, obviamente, y su distribución a la Unión Europea. Por eso, nada más producirse la tibia respuesta iraní, surge un debate que dices, ¿qué sentido tiene? ¡Sanciones a Irán! Pero si no ha hecho nada. Es un ataque de pega simplemente después de la barbaridad que había hecho Israel en la embajada de Irán en Damasco. ¡No, no, no, no! ¡Sanciones a Irán! ¿Cuáles van a ser las sanciones? Sobre todo, ¿orientadas a qué? Al gas. Para que Israel se convierta en el sustituto de distribución de gas de muchos de los países a los que actualmente Irán está distribuyendo gas. El ataque a la embajada no es un ataque diseñado por Israel, es ejecutado por Israel, pero está diseñado en otro sitio. En otro sitio en el que en un momento determinado necesitan magnificar la respuesta de Irán para justificar que en campaña electoral seguimos enviando armas a Israel que ahora ya efectivamente hemos volcado la atención sobre otro foco, Oriente Próximo completamente, es decir, Irán, todos los demás. Y la desviamos del objetivo real, nos lo acaba de explicar ahora Miguel, Rafa, y a partir de ahí los demócratas albergan la esperanza de que esto suponga un menor descrédito electoral dentro de unos meses. Veremos si lo consiguen. Estas cosas a veces salen exactamente al revés de cómo uno las prepara. Pero ese es el objetivo. Ayer sacamos la noticia de que Estados Unidos daba luz verde a esa posibilidad de ataque por parte de Israel a Rafat, en el sur de Gaza. Bien, pues hoy, no sé a qué juegan, dicen lo contrario. Y me decía ahora, Alberto, es que es muy importante exactamente el contexto sintáctico, lo voy a decir así. Estados Unidos advierte a Israel de que no apoyará una invasión de Rafat. ¿En qué quedamos, Blinken? ¿En qué quedamos? Ayer sí, da luz verde, lo utilizas como fórmula de canje. Oye, lleva a cabo un ataque suave a Irán y, a cambio, nosotros te damos luz verde para que lleves a cabo esa invasión de Rafat. Hoy, después de que ya prácticamente, ya os he dicho antes, os hemos comentado que el miércoles y el jueves ya hubo algunos bombardeos en la zona de Rafat. Incluso hubo 10 víctimas. Ojo, que en Rafat, lo hemos comentado en el directo por la tarde, Alberto, hay más de un millón y medio de desplazados de refugiados gazatíes. Por lo tanto, el número de víctimas, y ya sabéis a quién le toca siempre, puede ser, pues, muy cuantioso. Pero fijaos lo que dice este artículo. Voy a leerlo. Estados Unidos advierte a Israel de que no apoyará una invasión de Rafat. Blinken culpa a Hamas de que no se haya logrado el alto fuego pese a las generosas propuestas israelíes. El grupo islamista replica que Netanyahu obstruye la negociación. Yo, ¿qué queréis que os diga? Pero a Blinken no me lo creo. Fijaos lo que dice este artículo. Dice, las autoridades estadounidenses, ahora, porque tienen que ganarse el buenismo de la opinión pública y de los medios, han dejado claro que no respaldarán ninguna acción militar que pueda desencadenar una escalada de la violencia en la zona. Pero ¿a qué estamos jugando? Esta postura se basa en la necesidad de mantener la estabilidad y la paz en Oriente Medio, evitando cualquier situación que pueda poner en riesgo la seguridad de la región. ¿Esto, Alberto, nos lo cuentan después de que hay 34.000 fallecidos ya? ¿Entre ellos, ancianos, mujeres y niños? Tiene tela, pero tela marinera, ¿eh? Chicos, ¿qué pensáis? Venga, dale, Alberto. Así es, tiene tela marinera porque, fijaos, vamos de nuevo al título, fijaos la hipocresía. Como bien ha explicado Miguel, supone un desgaste enorme para la administración Biden de cara a las elecciones, el hecho de verse involucrado en ese ataque a Rafá, en esa invasión. Por eso, utilizan una fórmula tremendamente siniestra. Dicen, ¿Estados Unidos advierte a Israel? O sea, lo advierte. No es que le diga, le informa. No, no, no le informa, no, le advierte. O sea, ya me pongo serio, te voy a advertir. De que no apoyará una invasión de Rafá. O sea, de lo que le advierte es de que no la va a apoyar. Es decir, no, no voy, yo no voy a apoyarla. Hombre, yo no la voy a apoyar. Pero si le estás enviando las armas, bueno, pero no, yo no la apoyo. Yo no la apoyo para nada. Yo estoy aquí digno. Yo creo en las negociaciones y creo en la paz y no creo en la muerte de civiles. Bueno, pues si crees en eso, crees en la paz, ¿por qué no envías tropas para parar los pies en el tañajo? Ah, no, no, no. Yo solamente digo que yo no lo apoyo. No lo apoyo. Pero vamos, le envío las armas porque es nuestro socio con las que va a matar a toda esa gente, pero le he abierto de que no lo apoye. Esa es la hipocresía. Porque el problema no está en que tú no lo apoyes. El problema está en que tú estás financiándolo, estás enviando las armas y estás queriendo hacer al mundo, queriendo hacer ver al mundo, que claro, das un paso hacia atrás y con eso ya estás dejando clara tu postura en contra de lo que hace Netanyahu de cara a las elecciones. no apoyar. Otra cosa es que tú digas, bueno, ya de entrada el lenguaje. Rechazo. Bueno, bueno, pero si tú realmente estás en contra de lo que hace Netanyahu, tienes que tomar acción y tu única acción es enviar armas para que lo haga. luego tus palabras son hipocresía pura. En fin, Miguel. Fíjate, Alberto, que traigo aquí a colación un artículo que no habíamos leído que es el mismo, pero que, fijaos las palabras de Blingel. Hemos sido muy claros al respecto. El presidente Biden ha sido muy claro. No podemos apoyar una gran operación, apoyar una gran operación militar en Rafat. Al respecto, recordó el buenismo, el buenismo de Estados Unidos, que en la ciudad actualmente viven alrededor de 1,4 millones de civiles que no solo necesitan que se les saque de la zona de conflicto, sino también que se les proporcione ayuda humanitaria. Y hacer eso, sacar a la gente del peligro, es una tarea monumental para la que aún no hemos visto ningún plan. Claro. ¿Te acuerdas que siempre lo sacas que en paz descanse gira? Oye, es Israel, sí, que nos apoyamos, pero ¿qué necesitáis? Claro. Misiones, armas, vía libre, van para allá, pero oye, nos apoyamos, lo que necesitáis, pero nos apoyamos. Exacto. ¿Qué quiere decir apoyar? O sea, cuando tú hablas de apoyar a alguien que es que ibas a enviar ahí tus tropas estadounidenses, a que no lo vas a hacer. Y con eso quieres dar buena imagen al mundo mientras le das las armas. Pues sí, efectivamente, el ejemplo que acabas de poner de Gila es absolutamente preciso. Buenísimo, Miguel, muy buen ejemplo. Gracias por ver el vídeo y gracias por ese like que también nos viene. Pero no me lo puedo creer, no me puedo creer que todavía no estés suscrito a la magia de la bolsa. Anda, clica en la parte inferior derecha, ahí abajo que tienes el logotipo y suscríbete al canal de Moda la magia de la bolsa todas las tardes, geopolítica, en estado puro.